El incidente de la atajada de Sandía El 15 de abril de 1856 llegó un buque procedente de California, el estadounidense Jack Oliver, que como un pasajero más, acudía a la calle de la Ciénaga, a un puesto de frutas administrado por dos semanas en Luna. Oliver iba con unos compañeros en estado de embriaguez, cuando tomó una atajada de sandía que estaba a la venta, se la comió y se marchó sin haber pagado. Luna exigió el pago de la atajada que era un real, pero Oliver le insultó y le amenazó, sacando la pistola que portaba. Luna respondió sacando un puñal. Estuvieron a punto de iniciar una pelea cuando uno de los compañeros de Oliver decidió pagar la atajada de sandía. La situación acaba cuando un peruano de nombre Miguel Abram sorprendió a Oliver tomando la pistola y salió yendo de la escena. Oliver y sus compañeros salieron en busca del peruano a punta de pistola, dando inicio al tiroteo. Los residentes de la ciudad, viendo la persecución, se armaron con machetes y respondieron al tiroteo, dando inicio a una batalla entre los locales y estadounidenses. Los estadounidenses buscaron refugio en la estación del ferrocarril. Justo cuando inició la revuelta, llegaba un tren de Colón con 940 pasajeros, entre ellos un tren de Colón con 910 pasajeros estadounidenses, que debían embarcarse ese mismo día a California. Todos buscaron refugio en la estación del ferrocarril. La policía llegó tarde, a una hora y media de haber iniciado el tiroteo, con la presencia del gobernador interino del Estado Federal, don Francisco de Fábrega. Durante la refriega, Fábrega recibió una bala en la copa de su sombrero. Dado que era la noche, el jefe de Estado dedujo que los tiros provenían de la estación. Los estadounidenses ignorantes de la situación, comenzaron a disparar a la policía de la ciudad, y éste les contestó. Los estadounidenses siguieron resistiéndose con revólveres, pero la policía y los pobladores panameños lograron entrar a la estación donde siguió la lucha. El saldo fue 16 muertos y 15 heridos estadounidenses, 3 heridos y 2 muertos entre los locales. La mercadería fue destruida y saqueada por el tumulto. La mercadería fue destruida y saqueada por el tumulto. La mercadería fue destruida y saqueada por el tumulto. La mercadería fue destruida y saqueada por el tumulto.